Hola, en este video quiero mostraros el proceso de mis carboncillos. Como detenimiento de la descripción especificare los materiales juntos. En primer lugar hago un boceto a grandes trazos para marcar la silueta y contorno espacial, ya que los detalles se añaden más adelante. Una vez hecho esto usando un pincel, yo suelo usar de lengua de gato, pero también lo he hecho con uno cuadrado. Cubrimos las partes sombreadas con el carbón. Dependiendo de la profundidad de la sombra añado una o dos capas de carbón. Música 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 Un nuevo hábito que he adquirido es crearme una pequeña guía de los pasos vecinos, ya que pueden ser útiles en el futuro. Música Ya establecidas las zonas sombreadas, puedo esparcir el carbón con el propio pincel. Música Hecho esto, paso a definir los ojos, remarcando las zonas más oscuras con un lápiz de carbón duro. Música Música Con el porta mimis me gusta agregar textura a los medios tonos en distintas direcciones que adquieren mayor definición. Música Después de la sombra señalo lo primo. Música Con el difuminio se crea una superficie muy brillante. Música Una vez hecho todo ello, mi uso de algunas zonas necesitan más profundidad y puedo poner encima más carboncillo en polo. Música Para el pelo pongo varias capas de carboncillo y los detalles con lápiz A y B y porta mimis, que con el difuminio queda aún más uniforme. Música 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 Uno de mis pasos favoritos es marcar los brillos con la goma, una vez que estemos seguros de que no vamos a utilizar más carbon. Música Ya que creo que es muy interesante ver como adquiere expresión con solo este detalle. Música 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 Espero que les haya servido o inspirado. Música 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 Música